Muy bien, continuamos con más información en vivo y en directo por la pantalla de Canal 9 en Noticiero 9 Central, cuando son las 20 y 31 minutos en toda la República Argentina. Y decíamos, y lo volvemos a reiterar para todos los televidentes, no es una edición más de Noticiero 9, es el anuario 2022. Y como es el anuario, estamos también con presencia en vivo y en directo en los estudios aquí de Canal 9. Estamos con la presencia del Intendente de la Ciudad de Resistencia, Gustavo Martínez, que viene a realizar un balance justamente de lo que ha sido este año 2022 en materia obviamente de la ciudad capital de la provincia del Chaco. Gustavo Martínez, muy buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás vos? La verdad, Marco, que muy contento por estar acá con ustedes y compartir este programa tan especial para tan amplia audiencia de toda la provincia y toda la región. ¿Qué año se está haciendo, Gustavo? La verdad que sí, un año que ha sido bueno porque nos ha permitido recuperar mucho terreno de todo lo que ha sido durante este tiempo una de las situaciones más difíciles que vivió la humanidad, ¿no? Porque claramente el año 2022 y el año en curso que está finalizando son los que nos permitieron remontar con todo el esfuerzo que podíamos hacer dos años muy difíciles que vivimos como el 2020 y el 2021, ¿no? Así que creo que en este año hemos podido recuperar mucho terreno que hemos perdido por la pandemia, por todo lo que ha significado en materia de salud, en materia de economía, que ha tenido tanta afectación tanto el sector privado como todo el país, como mucha gente que ha perdido poder adquisitivo, que ha perdido trabajo. Pero bueno, este ha sido el año que nos ha permitido balancear un poco los tres años de gestión, ¿no? Porque teníamos como dos años con saldo muy negativo, 2020 y 2021, y este 2022 le pusimos toda la energía posible para que con las obras, con los conversatorios, con la presencia en el barrio, con el trabajo con la gente, con las instituciones, con las entidades, con todo lo que hicimos, pudiéramos recuperar un poco el terreno perdido aunque sentimos que nos falta muchísimo, Marco, que falta mucho más para poder llegar a lo que queríamos hacer, ¿no? Porque teníamos una gestión en vista cuando asumimos en diciembre del 2019 y ya en poquitos meses, en marzo del 2020, prácticamente el mundo se paró, el país se cerró, quedamos con toda nuestra familia dentro de nuestra casa y la verdad que ha sido muy duro ese momento, que gracias a Dios ya lo vamos superando y ya es como que ni siquiera lo recordamos por ahí, porque fueron momentos difíciles, vos recordarás los primeros días, la ciudad de Asistencia fue una de las ciudades más afectadas en la Argentina en materia de COVID, esto golpeó mucho la economía de la ciudad, como también golpeó la economía de la Argentina y también cambió todas las variables porque el primer año de protocolo de cuarentena, el 2020 prácticamente no se trabajó y el 2021 fuimos empezando de a poquito, se empezó a movilizar un poco a partir del segundo semestre la actividad ya en el 2021 en la ciudad, en el país y en el mundo también y bueno, ya en el 2022 con mucha más actividad. Tuvimos que sortear momentos muy difíciles en esos dos años anteriores, por eso estamos muy contentos de este año 2022, porque mejoramos muchísimo, creímos que nos iba a costar más, pero evidentemente el pueblo de Resistencia, el pueblo del Chaco, el pueblo argentino, tiene un entusiasmo muy grande, un gran potencial para salir adelante de los momentos difíciles a tal punto que estamos finalizando el año como campeones mundiales en fútbol, así que creo que es un año muy bueno y que tenemos que aprovechar lo bueno de este año para proyectarnos hacia un 2023 mucho mejor si Dios quiere para todos. Y hablando de política y un poco de gestión también, capaz este 2022 fue el primer año de política fuerte, de gestión, teniendo en cuenta que los dos primeros, lamentablemente, bueno, como usted bien decía, intendente, no se podía salir, la pandemia estaba a flor de piel, mucho confinamiento por parte de toda la población, es decir que el primer año de trabajo fuerte realmente fue este. Así es, este 2022 pudimos poner en marcha todas las obras que queríamos poner en marcha, siempre apostamos que la primera medida iba a ser descentralizar el municipio, porque claramente teníamos la particularidad de que el municipio tenía casi 5.000 trabajadores aglutinados en las grandes direcciones y en las áreas centrales, y queríamos que se pueda ir descentralizando para que el vecino sienta la presencia del municipio en los barrios, por eso es que apostamos mucho este año a recuperar los centros comunitarios municipales que ampliamos, refaccionamos, inauguramos 10. Están teniendo un auge y mucha actividad ahora con los diferentes programas, mi licencia móvil, mi mascota. Exacto, porque eso permite que podamos descentralizar las acciones del municipio en los barrios, pero también apostamos a crecer, por eso hemos licitado la obra de nuevas 6 delegaciones, 5 centros comunitarios más que van a ser refaccionados y ampliados, vamos a crear más delegaciones municipales barriales, no únicamente para que el vecino vea el equipo de servicio en el barrio, el desmalezado, la limpieza, limpieza de desagüe, limpieza de instituciones, sino también para lograr que los trámites lleguen al barrio, como bien vos decía, la licencia de conducir, el trámite de permiso de obra, de ampliación de la casa, la habilitación comercial, el carnet manipulador de alimento para los que trabajan manipulando alimento, todo lo que podamos llegar en materia de trámite se puede hacer también en la delegación municipal o el centro comunitario municipal. Esto lo teníamos previsto para el 2020, como decís vos, recién este año lo pudimos empezar a hacer. Y lo otro que tiene que ver con un plan director de obra, que priorice la planificación, recuperar la relación con el ambiente a través de campañas de concientización, a través de campañas de reciclado, a través de poder plantear una estrategia y una planificación para recuperar las lagunas. Ya llevamos 5 intervenidas, estamos terminando la de Villa Chica, que ahora va a empezar la obra de un gran parque urbano en todo el entorno de la laguna de Villa Chica, que es la laguna más grande prácticamente que tiene la resistencia. Estamos trabajando ahora para recuperar e iniciar la obra del parque de la Laguna Prosperidad, que va a iniciar ahora a mediados o fines de enero. Por ejemplo, Resistencia siempre ha tenido el problema grave de los desagües, porque siempre pensamos en hacer pavimento, pero no en hacer cloaca y desagües. Por eso pusimos mucho hincapié en tener un plan director de obras hídricas, de desagües pluviales. Y allí, aunque es una inversión que queda invisible, porque queda enterrada... Trabajar en lo que no se ve, ¿no? Exactamente. Pero son obras grandes, como grandes conductos que hicimos en el entubiamiento del riacho de la Sá, con un conducto de 6 metros de hormigón, con 2 metros de profundidad, conductos que permiten sanear importante cantidad de barrios. Y esto también nos permite construir el pavimento en corredores viales. Ahora, gracias a Dios, salió la licitación de la avenida Edison y la avenida 9 de Julio, pero también ya inauguramos la avenida La Jera, ya estamos en etapa de hormigonado en la avenida Malvinas Argentina. Queremos empezar con la avenida Nover y la calle 12, que es un gran acceso hacia el este de Resistencia, pasando la Laguna Prosperidad hacia el Terraplén. Queremos seguir con los corredores urbanos, comienza la avenida Falcón, queremos empezar la avenida Maglín, conectar con la avenida Ushuaia, con Ruta 11. Queremos seguir desarrollando corredores que son las avenidas que longitudinalmente conectan varios barrios de la ciudad. Todos los vecinos queremos tener el pavimento en la puerta de nuestra casa, pero a veces tenemos que empezar a priorizar la conectividad y la integración de los barrios. No es lo mismo hacer 50 cuadras en un solo barrio que con 50 cuadras hacer 25 cuadras de avenida doble mano, que son 3 kilómetros de avenida que interconectan a lo mejor 20 o 30 barrios de la ciudad. Entonces tenemos que primero interconectar la ciudad, integrarla más con grandes corredores y avenidas, cosa que a todos los vecinos le queda 3 o 4 cuadras de calle de tierra o de ripio un pavimento. Y de esta manera luego poder seguir completando todos los barrios en las calles internas. Intendente, ¿se pudo organizar el municipio? Sí. ¿Costó? Costó un poquito, pero claramente trabajamos mucho tomando la situación que vivimos como una oportunidad, porque vivimos una situación difícil con la pandemia. Como bien vos decía, prácticamente fueron dos años el 2020 y el 2021 que lo perdimos para el contacto con la gente, que era un principal patrimonio que tenía nuestro equipo político, el terreno, estar con la gente, estar en el barrio, perdimos esa relación y de hecho nos está costando todavía recuperarla. Pero aprovechamos para hacer todas las transformaciones internas que había que hacer. El municipio tenía muchos problemas por una incidencia sindical interna muy fuerte. Tuvimos que erradicar esa incidencia, cambiar muchos patrones de manejo interno, actualizar, generar condiciones para que todos los trámites puedan ser transparentes y digitales. Hoy vos podés iniciar un trámite de obra o un trámite de habilitación comercial de punta a punta, desde el inicio hasta la habilitación totalmente digital, hasta te llega la habilitación con el correo y el área de distribución de la municipalidad a tu comercio. ¿Para qué? Para evitar el contacto, para evitar momentos difíciles que por ahí tenía que vivir un comerciante o que tenía que vivir un arquitecto o alguien que quería hacer una obra o llevar adelante un proyecto de obra a una casa. Entonces todas estas situaciones se fueron ordenando dentro del municipio y hoy tenemos muchísimos trabajadores que trabajan más tranquilos, que trabajan más ordenados, que trabajan sin presiones, sin ámbito de violencia interna, que trabajan también convencidos de que son servidores públicos y de que tenemos que ir logrando incorporar tecnología como los trámites digitales de obra, los permisos de obra, como la posibilidad de la habilitación comercial digital. Hoy uno puede por la página y de hecho lo puede hacer por la página a los días feriados, puede organizar igual el pago de sus cuentas, elegir los planes de pago, poner en cuánta cuota puede pagar, puede hacer pagos en todos los medios digitales que existen de pago. Todo eso se fue creciendo y modernizando como se ha modernizado nuestra caja municipal aprovechando el momento que no podíamos reunirnos con el vecino, que no podíamos estar en contacto con el terreno. Y ese cambio hoy se siente. Hoy tenemos prácticamente tres cuartos de los trabajadores municipales marcando su ingreso y su salida en forma digital, con mucha participación de los trabajadores. Por primera vez una comisión de trabajadores municipales está rediscutiendo su propio estatuto para presentar una propuesta a la Intendencia. Se ha aprobado ahora recientemente la creación de la sindicatura municipal. ¿Qué va a permitir esto? Va a permitir que tengamos un control interno de áreas técnicas que controlen todo el funcionamiento internamente y hemos propuesto nosotros que esa sindicatura esté ocupada mayormente por la oposición. Y así puedo contar muchas de las cosas que se han hecho y muchos avances que hemos tenido internamente, gracias a Dios, en el municipio y que lo vamos a seguir haciendo. Este cambio que necesitaba la ciudad internamente lo hemos definido con el equipo y lo hemos impulsado con mucha fuerza y mucha convicción, sabiendo que íbamos a tener muchos problemas, pero teníamos que hacerlo porque era algo que toda la sociedad le reclamaba a las distintas gestiones municipales. Claro. Intendente, por diferentes motivos, lamentablemente, por ahí el 2022 fue complicado en tema materia de transporte público. Bueno, tanto urbanos, interurbanos, y creo que uno de los grandes hechos de este 2022, imagino que uno de los deseos para este 2023, es justamente ya la puesta en funcionamiento de algo en conjunto con la provincia y una reestructuración totalmente completa de lo que es el sistema de transporte público. Así es, un sistema de transporte que va a mantener líneas urbanas con algunas modificaciones, líneas interurbanas con algunas modificaciones, y va a sumar 5 corredores de líneas que van a ir transversalmente por las grandes avenidas, Soberanía Malvinas, Edison Marconi, Alvear Castelli, 9 de Julio 25, y van a interconectar todos los sectores. Y la posibilidad de tener el boleto combinado para que uno en un tramo de tiempo pueda tomar dos líneas de colectivo. Esto es muy importante. Y la otra cuestión que es importante, lo que venimos propiciando desde el año 2018, Marco, nosotros en el 2018, siendo concejales, presentamos a la Cámara de Diputados la iniciativa para crear el ente regulador del transporte de toda la área metropolitana. En aquel momento lo firmaron tres diputados, la diputada Elida Cuesta, el diputado Juan Manuel Pedrini y el diputado Leandro Esdero. Firmaron juntos el proyecto, se debatió en el 2019, finalmente en el mes de noviembre del 2019 se aprueba la ley, y a partir de allí, de la aprobación de la ley, veníamos bregando para la constitución decente. Toda la situación del planteo que hizo el municipio de Resistencia, que queríamos licitación abierta, que queríamos licitación transparente, no más renovaciones automáticas, porque el servicio era deficitario, que queríamos colectivo cero kilómetro, que queríamos también la incorporación de tecnología para que el vecino sepa en una app dónde viene el colectivo, cuánto va a tardar, dónde viene cada línea. Todo eso que nos llevó a un conflicto, porque había que sostener los trapos en ese momento en pleno conflicto, donde por ahí te producían paros para que la gente presione y se renueva automáticamente, que era un paro empresarial totalmente. Todo eso llevó a que podamos reunir las partes, constituir el ente que desde el 2018 veníamos impulsando, cuatro años después, y lograr una licitación conjunta a todos los sectores, todos los municipios del área metropolitana con la provincia, que va a permitir este resultado final. Y no olvidemos que las líneas troncales, las cinco líneas que se han sumado, surgieron de muchísimas audiencias públicas del PIMUS. El PIMUS, que es un plan integral de movilidad urbana sostenible para la ciudad, que lo llevó adelante el Consejo Municipal, que lo impulsó el Consejo con todos sus integrantes, y que es un programa que, de alguna manera, este plan ha tenido una gran participación ciudadana porque dio cinco audiencias públicas, pero además ha tenido la aprobación de varios sectores políticos, no únicamente el oficialismo, en el ámbito del Consejo. Claro. Intendente, se viene un año 2023 cargado por el ámbito político, ¿no? Elecciones a nivel municipal, elecciones a nivel provincial, elecciones a nivel nacional. ¿Dónde lo va a encontrar a Gustavo Martínez este 2023? Bueno, obviamente que trabajando por nuestro espacio político, que es el espacio político SER, nosotros hemos proyectado nuestra acción a la tarea que llevamos adelante en la construcción de un espacio plural, abierto, que convoque a todos los sectores. SER tiene una filosofía corriente de expresión renovada, es lo que pretendemos de la nueva expresión política, que entendamos que los radicales y los peronistas no somos enemigos, no estamos todo el día para estar peleándonos, que podemos participar en un ámbito común con gente de todas las fuerzas políticas, mientras el esfuerzo sea para poder resolver los problemas del Chaco. Y en ese contexto hemos tenido nuestra primera experiencia, digamos nuestro bautismo de fuego en la ciudad de Gansedo, donde participamos en las elecciones, la primera después de la elección de la resistencia del año 2019. Hemos tenido una muy buena participación porque salimos segundo después de la lista oficial del gobernador, ahí muy cerquita, y eso nos ha también dado aliento para seguir recorriendo la provincia, conversando con muchos dirigentes, y nos va a permitir también para el 17 de septiembre del año 2023, presentar nuestra propuesta para la gobernación de la provincia. Yo en lo personal tengo un gran apego por la ciudad de Resistencia, soy nacido en Resistencia, amo esta ciudad, crecí acá, estudié acá, vivo acá, y seguramente voy a terminar mis días acá. Conozco los problemas de Resistencia, conozco la ciudad de Resistencia porque la he transitado por más de 25 años en la militancia política. Conozco también las distintas situaciones que hay que ir atendiendo en lo cotidiano, más allá de los planes que entendemos nosotros para el desarrollo integral de la ciudad, que tiene que ser un desarrollo armónico entre la planificación, las obras, la infraestructura, los servicios, y la expansión económica para la generación de laburo, y el espíritu y los valores. No podemos disociar el espíritu de las personas, el entorno de alegría, los valores humanos, la recuperación de los valores de las acciones de gobierno. Todo tiene que estar conectado para poder mejorar nuestra calidad de vida integralmente como sociedad, no únicamente en el confort y en lo material, en los recursos económicos, sino también en lo humano que es central para mejorar nuestra vida. Conozco la ciudad y tenemos una visión y un plan con un gran equipo, pero también siento la necesidad personalmente de construir una alternativa a nivel provincial. Siento que es un momento en el cual hay muchas voces dentro del justicialismo, dentro del radicalismo, dentro de los sectores, de las instituciones, de la economía, de la cultura, del ámbito social, que reclaman tener más participación, que reclaman ser escuchados, que reclaman gestos más humanos, más humildes, menos soberbios, y creo que esa suma de factores fue, digamos, un poco el detonante para poder plantear esto y empezar a trabajar desde el mismo lunes que viene, ya es el próximo año, recorriendo el norte de la provincia, distintos municipios, conversando con entidades, instituciones, vecinos, dirigentes, para ir conformando nuestra propuesta para la gobernación del Chaco en el mes de septiembre del 2023. Ahora, Gustavo Martínez, por el espacio CER a la gobernación, por el espacio CER a la Ciudad de Resistencia, ¿hay nombres ya o no? Sí, tenemos un gran equipo de trabajo, tenemos muchos integrantes de nuestro equipo que tienen una trayectoria muy calificada, con mucha formación técnica, académica también, y que a su vez permiten que la experiencia política les brinde un plus que realmente pueden darle continuidad. Nosotros como equipo tenemos transversalmente un conocimiento de todas las líneas de trabajo de cada una de las acciones, todos ponemos en valor la planificación, siempre ha sido la característica de nuestro equipo en todos los ámbitos que tenemos. Hoy tenemos muchas figuras en el equipo del Ejecutivo, como también en el ámbito legislativo, sin ir más lejos, el Secretario de Planificación, el arquitecto Guillermo Monzón, es un dirigente de larga trayectoria de formación técnica también, pero de larga trayectoria militante, conocedor de la Ciudad de Resistencia, es un protagonista en nuestro espacio político en el ámbito de la ciudad, y claramente puede darle continuidad a nuestro proyecto, también en el ámbito legislativo, el arquitecto Agustín Romero, que es un dirigente político del ámbito universitario, pero con también una profunda formación política e ideológica, y también académica en el ámbito urbanístico, que le puede dar continuidad a nuestro proyecto, y así te puedo nombrar muchísimos hombres y mujeres de nuestro espacio político, que están capacitados para representar nuestro proyecto. Intendente, tiene en primer plano la Cámara de su izquierda, sus deseos para este año 2023, y un mensaje para todos los vecinos de la ciudad, y si quiere también hacer extensivo, ya que se va a presentar como gobernadora a toda la provincia que lo está escuchando. Sí, sobre todo... Corrientes también lo está escuchando, por ahí, si quiere, Manolo, me saca la correntina también. Sí, un poquito, un poquito de Corrientes. Gracias, Marco. Si quiere agarrar la copa también, puede hacerlo. La verdad que para nosotros es muy importante, Marco, tener la posibilidad de, a través de ustedes, comunicarnos, no únicamente para contar lo que estamos haciendo, sino para transmitir también a la sociedad de nuestro pueblo un aliento, una esperanza, una expectativa, porque yo siento en lo personal que hoy hay mucho mal humor social, hay mucho agotamiento, mucho cansancio, mucha falta de expectativa y de esperanza, pero también tenemos que ver que tenemos un gran potencial, porque vos decías muy bien al principio, en 11 meses, 12 meses de este año 2022, pudimos levantar mucho de lo que nos costó dos años de pandemia mundial. Eso es por el potencial de la gente. Yo cuando vi el inicio del año 2022, cuando empezamos a percibir la magnitud que, por ejemplo, iba a tener la Bienal, la magnitud que iba a tener el Autódromo de la Ciudad de Resistencia recuperado, los eventos de carácter regional, las distintas acciones desde el ámbito deportivo, cultural, social, realmente sentí que tenemos un pueblo maravilloso que se sobrepone de cualquier situación. Y creo que eso nos tiene que llevar a pensar de que no está todo perdido, que no nos gane la desilusión, que no todo el mundo es igual, que podemos salir adelante con los valores de siempre, con los valores del laburo, del esfuerzo, de poder ayudarle al más responsable, al que tiene ganas de salir adelante, determinar el protagonismo de los vivos. Porque por ahí yo siento que le va mejor al vivo, al que va y le hace el quilombo al gobierno, que siempre le saca, y el que todos los días la pelea, la sueña, la piensa, le pone cabeza, le pone corazón, le pone pasión, es como que le cuesta mucho más. Por eso quiero alentar a nuestro pueblo, al pueblo chaqueño, a que podamos levantar la copa este fin de año, compartir en familia, seguramente con muchos déficits y con muchas cosas que no llegamos, no llegamos a mejorar la casa, por ahí no llegamos a tener hasta todo el asado que queríamos, no llegamos a cambiar el celu, la zapatilla, pero festejar que tenemos nuestros seres queridos con nosotros, que tenemos mucho por delante por hacer, que tenemos salud, los que podemos tener a nuestro afecto con nosotros, y desde allí empezar a construir la realidad de un 2023 que nos tiene que permitir despegar, que nos tiene que permitir, como dirían los chicos, ser nosotros, los chaqueños, poner todo el potencial, todo lo que tenemos, que es muchísimo, para definitivamente salir adelante. Intendente, muchísimas gracias por haber venido aquí a los estudios. Si tenemos un obsequio para usted, a ver si nuestra querida Majo Leiva se acerca, este es un pequeño obsequio para usted, intendente. ¿No se puede abrir? Sí, pero por favor, adelante. Está para eso. Si quiere romper la cinta, la puede romper también, no hay ningún problema. A ver, a ver, a ver. La abrimos rápido, así no se me hace muchos segundos. Ah, ahí está, sacamos la cinta por el costado, no hay problema. Ni yo sé qué es, así que incógnita. Ah, muy bien. Ah, mire usted. Excelente. Va a ir, ¿no? Sí, por supuesto, vamos a estar acá. Bueno, excelente. A full. Queremos que en la campaña la use. La vamos a usar, la vamos a usar de cábala. Bueno, ahí hay también una pequeña tarjeta, así que bueno. Muchas gracias, intendente, por haber venido. Bueno, muchas gracias, Marco, y gracias al acompañamiento de todo el año del canal y de toda la gente del canal, porque realmente para nosotros es muy útil poder llegar acá a Chaqueño y acá a Resistenciano a través de ustedes. Muy buen año para todo el equipo también. Gracias, muy amable, intendente. Muy amable. Muy bien, así pasaba la palabra al intendente de la ciudad de Resistencia, Gustavo Martínez, que ha estado presente aquí en los estudios centrales en esta edición especial, justamente del anuario 2022, aquí en vivo y en directo por nuestra pantalla.